Marifer Centena denuncia haber recibido amenazas por analizar a Yaritza y su esencia Marifer Centena es una famosa comentarista muy polémica Ella es muy activa en las redes sociales y asegura ser una experta en lenguaje corporal Es por eso que, durante años, ha analizado a diversos famosos Sobre todo los que se encuentran en el ojo del huracán Estudios tiene y muchos, ya que estudió Derecho, Grafología, Grafoscopía y Lenguaje Corporal La grafología intenta analizar la escritura para describir la personalidad de un individuo y determinar sus características Y es que viendo cómo escribe, se intenta determinar sus rasgos y su forma de ser La grafoscopía se encara de determinar la autenticidad o falsedad de que una escritura sea hecha por una persona o no Para muchos la grafología, es decir, quien intenta checar la personalidad, esto con la escritura, es una pseudociencia Algo que tiene más mentira que verdad Pero por otra parte, la grafoscopía sí es respaldada por científicos Incluso, en cuestiones legales, hay expertos que se dedican a esta Ya que a veces hay que confirmar que, por ejemplo, una firma sí ha sido hecha por una persona En el caso del lenguaje corporal, también hay un debate sobre esto Si es una pseudociencia o una ciencia Y es que muchos acusan que analizar a una persona simplemente por su comportamiento es algo casi imposible Ya que cada persona se comporta de manera distinta y reacciona de manera distinta Es por eso que Marifer Centeno, aunque se ha hecho muy famosa, también se ha visto envuelta en muchas polémicas Porque muchos aseguran que lo que ella dice es pura especulación Otros, en cambio, realmente la apoyan y admiran el trabajo que realice Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con Yaritza y su esencia? Bueno, porque Marifer Centeno ha presentado una denuncia sobre que han intentado callarla y censurarla Es por analizar un video donde entrevistan a Yaritza y su esencia, que se ha vuelto muy viral en las redes sociales Y donde los chicos no solo piden disculpas, sino hablan de todo lo que les pegó y los ataques que recibieron Por sus comentarios que no fueron bien recibidos Por los cuales terminaron siendo cancelados en las redes sociales Y es que Marifer Centeno analizó a los chicos Según el análisis de Marifer Centeno, no había arrepentimiento Ella dijo, y cita La conclusión más importante es que no, no hay arrepentimiento, no hay pene, no hay vergüenza Lo que hay es tristeza porque están siendo cancelados Y de alguna forma, su negocio se está viendo afectado Pues no, no hay arrepentimiento, no hay pena, no hay vergüenza Pero atrás esto El video de Marifer Centeno en TikTok, el cual se estaba haciendo muy viral, terminó siendo eliminado Fue entonces que acusó de censura Marifer Centeno dijo lo siguiente y cita Tuve una actividad muy extraña en las redes a causa de un video que me borraron Sobró unos comentarios para algunos que fueron muy desafortunados Soy una persona que cree en las segundas oportunidades Y lo comenté en ese video Tuve una actividad muy extraña en las redes a causa de un video que me borraron El trabajo es hacer un comentario del lenguaje corporal, no hacer un juicio moral Agrupo gestos Ver bajo qué contexto emocional, la personalidad Y de esa forma hago los videos El trabajo es hablar del lenguaje corporal, no de hacer un juicio moral Agrupo gestos para hacer un video El video me lo borraron Sé que a veces soy incómodo, pero nunca lo hago con el afán de lastimar, de ofender Yo me sigo preparando, pero vamos a ver qué pase El video, pues me lo borraron Pero quiero decir que nunca lo hago con afán de lastimar, de ofender Son personas que tienen mucho futuro Merecemos una segunda oportunidad No me voy a callar, hay mucha gente que busca el halago Pero la verdad es más importante Seguiremos adelante Yo creo que son personas que tienen muchísimo futuro Generalmente muchas personas solamente buscan el halago, el halago, el halago Pero la verdad es todavía más importante que el halago Tras esto varios medios han dicho que Marifer Centeno ha recibido amenazas Y es que Marifer Centeno en su video Dijo que sentía que estaban intentando atemorizarla Y por último comentó A estas alturas Yo ya me siento más fuerte para los comentarios Al final Marifer Centeno publicó un video llamado Me quieren censurar por decir la verdad E incluso en la portada comentó Me quieren callar Ahora dime ¿Tú qué piensas?